Bueno mi gente, estoy ahorita de lo más feliz, no tengo palabras como decirle, yo de lo poco que Dios me da en mi semáforo, de la moneda que me han dado, yo he reunido de mis mil, de mis mil, todos los días reúno mis moneditas de mil, y le doy gracias a Papito Dios que me ha dado la bendición para yo también salir a llevar sonrisa y también compartir de lo que ustedes mismos me ayudan a mí con mis moneditas diarias. Lo que me gano con mi arte lo quiero compartir también con las personas, habitantes de la calle, les dije que quería hacer mi labor social y vamos pa' eso. Grábanmelo a él acá. ¿Cómo se llama usted? La señora Góberto, ¿qué le parece a usted esta labor que yo estoy haciendo? Yo soy la señora que baila en los semáforos, de calipú, de yumbo, yo bailo y a mí me regalan la moneda. Yo soy una persona que haga esta labor social, sobre todo con los agentes de la calle. Sí, ¿sabe por qué? Sí, que yo me la vendía y me la ofreed y le doy muchos años de vida para que siga haciendo esta labor. Amén ¿Sabes por qué lo hago? Porque yo veo en este semáforo a diario Como los habitantes de calle Los veo visitando la ventura para comer Y eso a mí me gusta Y sé que Dios me va a ayudar Porque en mi sueño me acerco a este Y seguir haciendo las labores Se cambio esa pipa por un pastel Ay, buen manito Se la cambio por un pastel Una labor social, manito Comidita Ya te almorzaste ya, no he almorzado Mira, te la cambio por un pastel Ay, buen, te la cambio la pipa Te la cambio Ay, buen, mira Todas las han cambiado Todas han sido fuertes y me las han entregado Y las han cambiado porque tienen hambre y tal Y aprovechan Cambiamos, cambiamos Tú me das la pipa y yo te doy el pastel Eso, manito Eso es un pastel Que le estoy cambiando su tipo Dale, manito No se arrepiente, manito Eso es comida, manito Y tú, mi negra linda Que te vas a quedar ahí Ahí pensando Cámbiamela, mami Cámbiamela No, señor Mira, ve Mira acá Mami, mírame Pero mira, mi amor Mírame Mírame No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Este si la saco del estallo Oye Ok El pastel, el pastel, hermanito El pastel Quiero que cambien la vida Ah, imagínate Ah, en serio No, no No, no Sin la candela No podemos consumir Sí, hermanito Dale, hermanito Échale Eso Sin la candela Es imposible Una filita, hermano Una filita ahí Organizadamente Organizadamente Eso Un perrito Ah, ahí Un perrito Una filita, hermanito Una filita ahí Papi, allá La filita Eso va, eso va ahí Una filita, una filita Para todos ahí Para todos ahí Epa Epa Eso, güey, hermanito Échale, échale No, pero la pipa, la pipa, la pipa Pipa, pipa, pipa Para fumar, pipa Sí, esa es una pipa Sí, esa es una pipa Papi, no Te dije que no, cambio pipa Por un pastel No, papi Pipa, la hay una pipa De la mechera, no Toma, agarre tu parme Claro, manito Claro, manito Yo le estoy hablando Ustedes no me da la pipa No hay pastel Esta es la que me reina Sí, esa es la que me da la pipa Bueno, mi gente Hoy estoy aquí Cumpliendo mis sueños No puedo ni hablar Pero yo sigo De la moneda que yo me gano En el semáforo De la moneda que ustedes Me dan a diario En el semáforo Yo he reunido Mis 500 Mis mil pesos Y aquí vengo a traer La bendición Porque el que nace Para servir Sirve para vivir Y yo voy con toda Aquí voy a cambiar Una pipa Por un pastel Cambio una pipa Por un pastel Tú me cambias la pipa Por un pastel Méteme la aquí No señor Me cambio la pipa Por un pastel Méteme la aquí Gracias mi amor Gracias Trae una pipa Una pipa No, una pipa No, no vayas a vender Vámonos Moral manito Bueno mi gente Hoy me siento contenta Me siento agradecida Con Dios Porque a través De mi baile He podido reunir Y hacer mi labor social Hoy salí en busca De los habitantes De calle En cambiarle Una pipa Por un pastel Y miren la pipa Que he logrado Recoger Aquí quiero hacer Testimonio De todas las pipas Que he recogido Esto me da pesar Me da Me da nostalgia Porque somos seres humanos Y tenemos que saber Que Que esos habitantes De calle Agarran este vicio Y hasta se olvida Que yo existe Se olvida Que existe el mundo Y Dora la bailadora Quisiera tener más Y aún más Y voy por más Le pido a Dios Que me siga ayudando Y con mi baile A la persona Que me colabora En el semáforo Ya están viendo Que hay que compartir Así como a mí me dan La moneda Yo también salgo A alegrar La sonrisa A A A llevarle Un detalle A esos habitantes De calle Que no saben Ni siquiera Por decirles Que día Es El día que viven Ellos Al día a día Ayúdenme Ayúdenme a desintegrar Todo esto A ver Pásame acá Ayúdenme a desintegrarlo A decir Que cuando uno quiere Echar para adelante Uno puede Y esto tiene que acabar así Bueno mi gente Ya saben Haz bien Y no miren a quien Esto tenemos que ayudar Tenemos que quemar Todas esas cosas Todas esas sustancias tóxicas Tenemos que seguir llevando alegría Tenemos que recoger a esa gente Y ahora la bailadora Va para adelante Con la ayuda Primero que todo Dios me lo bendiga